¡Suscríbete al canal! Gracias a la comunidad del archipiélago en estas hermosas islas de San Andrés, Provincia, Santa Catalina, a todo el archipiélago entero. Quiero darle la bienvenida a este programa El Gobernador de tu Lado, quienes lo han visto, lo hemos hecho todos los miércoles, pero antes de ayer decidimos aplazarlo para el día de hoy, pues para llenarnos de información de interés para la comunidad. Información importantísima sobre las gestiones que viene adelantando el gobierno departamental en cabeza del suscrito y desde luego con el equipo de gobierno. Me siento muy contento hoy porque hemos tenido una respuesta positiva en comisión de gobierno con aprobación, o comisión conjunta con presupuesto de la aprobación en primer debate de la empresa social del Estado, tal cual como está aprobado en el plan de desarrollo. Es decir que hemos venido trabajando con la Asamblea el tema y tengo a dos de nuestros diputados que en su momento les daré la palabra para que hablemos del tema. Pero inicialmente quiero anunciar a la comunidad, tal como lo hicimos en el programa anterior, cuando hablábamos del pago de la luz del mes de junio, ya tenemos el decreto listo, ya hicimos unas correcciones solicitadas por la Secretaría de Hacienda, sobre todo con el tema de los recursos de regalías, recursos que son, pues desde luego, por ser una fuente tan estricta. Se habían incluido algunos locales comerciales que tal vez por algún error normal que puede pasar, no se autorizó por parte de regalías, pero que ya hoy tenemos esa viabilidad, hablo de los estratos 1, 2 y 3. Y con los recursos propios del departamento y los recursos específicamente establecidos para COVID-19, vamos a solventar y a cumplir esa palabra para ayudar en esa crisis económica que tiene, desde luego, sumida al territorio del archipiélago en todo un momento difícil, un momento en donde el departamento no ha sido ajeno, tratando de contribuir de alguna manera a esa crisis social. También quiero hacer dos anuncios importantes. Un anuncio importante va a ser de que hoy en el Consejo de Gobierno tomamos la determinación con mi equipo de trabajo, con los secretarios de despacho, en que vamos a hacer las apropiaciones. Después de hacer un análisis del decreto de aplazamiento, cuando hablo de decreto de aplazamiento, hablo de materia presupuestaria, hay recursos que se estimaron que iban a entrar este año y que a raíz de la pandemia no han podido ingresar. Más aún, que tengamos recursos del balance ya que estuvieron presupuestados e incorporados al presupuesto departamental del año 2020, tenemos que tener la responsabilidad, desde luego, de no comprometer más allá de lo que nos ingrese, porque también el presupuesto se requiere tener la disponibilidad en caja para poder cumplir, no sólo con los gastos de funcionamiento de la entidad territorial, sino también tener la disponibilidad en caja, es decir, en bancos, de los recursos, del dinero, para poder cumplir con esos compromisos. Es por ello que hacemos estos dos anuncios adicionales. El departamental anuncia a la comunidad que en los próximos días, después de hacer una caracterización, la caracterización significa que vamos a hacer por una semana un trabajo en todos los sectores para identificar a esas personas que hoy se encuentran sin trabajo, tienen desde luego dificultades, problemas para obtener el alimento, dificultades sociales que desde luego el gobierno nunca ha sido ajeno, pero que a través de ello y el análisis que hemos hecho, vamos a comprometernos con la entrega de 20 mil mercados. Esos 20 mil mercados se van a distribuir entre San Andrés y Providencia. Nosotros lo hacemos porque hemos analizado de que la situación lo amerita, pero desde luego no queremos que pase lo que ha venido pasando, tal vez por esta inexperiencia en el manejo de una pandemia en donde nadie estaba absolutamente preparado para que la comunidad sepa que el gobernador está de tu lado. Hemos hecho un esfuerzo grande, enorme, en hacer un ejercicio presupuestario financiero serio para poder comprometernos con este anuncio que estamos haciendo en la noche de hoy. Y eso pues desde luego nos satisface. Aparte de eso, para los estudiantes que se encuentran fuera de la isla, anunciamos un subsidio de 300 mil pesos que vamos a manejar a través de una empresa que estamos en proceso de análisis, digamos, puede ser Super Heroes, Effecti, no sé, que son empresas que tienen acceso en la mayoría de ciudades y barrios en las ciudades donde se encuentran estos muchachos. Eso va a ser un anuncio importante en el momento en que nosotros manifestemos cuáles van a ser los requisitos. Adelanto de antemano, dichos requisitos desde luego va a corresponder a que estos muchachos sean estudiantes, que sean personas que se encuentren en su situación migratoria establecida, certificada por la Ocre, en que efectivamente no están dentro del departamento. Vamos a hacer también el análisis con el carnet universitario y una certificación universitaria que va a poder ser verificada también por la misma gobernación. Y esto va a ayudar a mitigar toda la, digamos, la carencia que pueden tener y todas las dificultades que están pasando en este momento en diferentes ciudades. Esto lo hacemos entendiendo de que hemos tenido el requerimiento de las familias con justa razón de querer tener a sus familiares aquí. Pero también ahora cuando hagamos el análisis con el secretario de Salud, el secretario de Infraestructura, que lo hemos invitado también para que hable y nos acompañe sobre la parte técnica en el manejo de la obra inversión hecha en la UCI. Y sobre todo aclarar muchísimo el tema de tanta desinformación que quiera haber con relación a eso. Pero yo estoy seguro que después de que escuchen y vean los videos, la explicación tanto documentada que tenemos con relación a lo que hemos hecho, para la comunidad va a quedar claro que lo que hay detrás de este gobierno es simplemente tratar de tergiversar una gestión que en los últimos 20 o 30 años no se había visto. Así que esos anuncios lo hacemos de manera anticipada, lo hacemos en aras de contribuir a la difícil situación económica, que va obviamente a ser para muchos no suficiente, pero el esfuerzo para el gobierno es enorme, sobre todo que el impacto económico no ha sido solo para los privados. Hay un impacto económico muy fuerte sobre las finanzas territoriales y no tener el respaldo a través de los ingresos, como venía sucediendo en los últimos años, en donde por ejemplo la tarjeta de turismo hacia el año pasado ascendió a más de 115 mil millones, nos deja hoy que no nos han entrado más de 35 mil millones de pesos. Y eso hace que las finanzas territoriales estén en riesgo a adicionalmente otros impuestos tributarios y no tributarios que no han ingresado. Pero estos anuncios lo hacemos para que sepan de que estamos haciendo una contribución social importante para los hogares de todos los provincianos habitantes de Santa Catalina y desde luego de la isla Mayor San Andrés. Así que, I want to give a special hello to all the entire community. For me, it's a pleasure to be here in this program, the governor by your side. We decided to make this program today, Thursday. The day before yesterday, we took that decision because we want to make some special announcement, special to thank the departmental assembly that in the first debate, the Commission of Government Commission and the Budget Commission studied about the project of the new health system, the Empresa Social del Estado. That is very important because that is a firm part of what the departmental assembly was in the development plan. And it's important for us because that is one of our flag, our best project, that to try to give a better health system to our community in San Andrés, Providence, San Catalina. Also, we announced that we have already the decree to make the payment of the light bill and the garbage with Truss Buster. It's important, why? Because we were fixing some details, especially with the system of regalias. We have problems because the people that live in the level one, two, and third, that the regalias assume, with that resources, we can assume the payment of the service, the public services. We have the inconvenience that so people commit a mistake but we don't fix up that problem and we're coming up ahead. And with the rest, with the level four, five, and six, we will have the payment with our own resources or with our own budget to pay the public service and with that, we're going to comply with our award that we give in the last weeks in the program that we already done. So that is very important. Also, we want to know that we're going to establish from the budget with the resources from COVID-19. We're going to distribute in the entire community. Market that to help the people in the social problem that we have from this pandemic start, this coronavirus, that the government understand the difficulties that we are fighting right now from this emergency start, but the government is there to try to give 20,000 market to the entire archipelago. And the problems with many of the students that are outside in different cities, we established a strategy to subsidize with 300,000 pesos paid by the government that we're going to, in the moment, to make this speech and to clarify the proceedings, what we're going to do to make these people can have the opportunity to get our incomes in this difficult situation. Bueno, buenas noches, Secretario de Salud, Secretario de Infraestructura. Queremos, después de hacer esa introducción, queremos que nos manifieste cómo está el tema de salud con casos de COVID en San Andrés. Secretario Julián Davis, muy buenas noches, la comunidad te escucha. Buenas noches, señor Gobernador. Good evening to all the community. Los casos de COVID para el día de hoy, para esta semana, pues, han aumentado. Queremos dejar claridad que los casos que voy a hacer referencia son casos diagnosticados en el departamento. Entonces, en el departamento de San Andrés se han diagnosticado al día de hoy 73 casos. Hay una controversia, señor Gobernador, por el tema que no aparece en el Boletín Nacional. En el Boletín Nacional aparecen 33 casos de COVID-19 para el departamento. Esos son lineamientos del Instituto Nacional de Salud de cómo se carga la información de acuerdo a la pertenencia o la procedencia de las personas que llegaron, sobre todo en los pueblos humanitarios. Pero para salud pública y para este gobierno es importante tener esa información clara y que la comunidad la tenga la información a la mano y la información verdadera de cuántos casos de COVID-19 tenemos aquí en el departamento activos porque estos casos están en nuestros barrios, en nuestra familia, en nuestra comunidad, están cargados al sistema de salud, hay que hacerle seguimiento. Entonces, nosotros queremos mostrar de que estos 73 casos, tenemos 50 casos que ya están recuperados y están 23 pendientes por recuperar con una evolución buena, sin sintomatología, aislados en casa y respetando cada una de las condiciones que se imparte, instrucciones que se imparte por parte de la subrespectiva EPS. Como podemos ver en el mapa, el centro de la concentración de la epidemia en San Andrés la tenemos hacia el norte de la isla y hago un llamado muy respetuoso a toda la comunidad que tenemos que respetar las medidas que ha implementado el gobierno departamental porque si no, tocará mirar de qué forma empezamos a aislar por sectores que no queremos llegar a eso porque no podemos permitir que los casos nos aumenten. Entonces, todo depende también del buen comportamiento de toda la comunidad. Bueno, secretario, es importantísimo esa información. Muchas personas nos han manifestado y han buscado por todos los medios de buscar presionar al gobierno para el tema de vuelos humanitarios. Yo le quiero decir que nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo para permitir varios vuelos humanitarios. Nosotros no hemos dicho que no vamos a continuar con los vuelos humanitarios pero en este momento tenemos un pico en la enfermedad sobre todo en el interior del país. Barranquilla, el caso de Medellín es sorprendente, lo de Bogotá, ni decir. Desde luego el Valle del Cauca y otros sectores del país que están requiriendo vuelos humanitarios. Yo no puedo y reitero no voy a poner en riesgo la salud pública del departamento ni la vida de nuestros ciudadanos. Nosotros inclusive con Ser Médica hablamos sobre caso de una persona que tenemos un piso de aislamiento para temas de COVID en el hospital. Aparte de lo que vamos a mostrar ahorita en un momento cuando el secretario de Salud y la infraestructura le comentemos a la comunidad cuál ha sido nuestro proceder con relación a esto. Pero los casos de COVID han aumentado y hay sospechosos que se han tenido en el área de aislamiento que se tiene y que han requerido de respirador. Tuvimos un caso hace poco que afortunadamente el paciente salió adelante y eso sigue mostrando esa misericordia que Dios tiene para con este pueblo. Nosotros no hemos tenido una propagación fuerte porque gracias al gobierno departamental las medidas gracias al apoyo de la Policía Nacional a través del Coronel Urquijo y toda la cúpula de la policía y todos los agentes de policía que hemos tenido hay cosas y de hecho pues anuncio que nuestro Coronel nos va a acompañar hoy en el programa para aclarar muchos temas muchos puntos que la comunidad hoy reclama del gobierno departamental pero que en su momento lo haremos. Yo quiero sí resaltar precisamente eso nuestra voluntad con el hecho de abrir un espacio de subsidios para que estos muchachos que todavía no han podido entrar tengan una oportunidad de un recurso para aguantar unos días mientras el pico de la enfermedad permita reaperturar los vuelos humanitarios pues es una contribución del gobierno y eso lo estamos haciendo porque sabemos la difícil situación pero después de asegurar mediante decreto los aplazamientos de algunos rubros presupuestales nos dan la oportunidad a nosotros en este momento de sí tener la posibilidad de comprometer los recursos que hemos trasladado para atender la pandemia de coronavirus COVID-19 para que podamos avanzar en esto. ¿Cómo ha estado el cerco epidemiológico de los casos atendidos secretario? ¿Ha habido mayor propagación? ¿Ha habido casos nuevos? ¿Qué le podemos decir a la comunidad? Sí, señor gobernador a la comunidad le podemos informar que de la semana pasada a esta semana debido al trabajo intenso por parte de salud pública y el acompañamiento de cada una de las GPS pues los casos se han disminuido y no ha habido como una mayor propagación si están saliendo casos nuevos pero que no son complicados y tampoco nos ponen en riesgo de superar la capacidad de respuesta de nuestro sistema hospitalario los cerco epidemiológicos se han hecho de la manera de vida tal cual como dite el lineamiento tal cual como desde el primer día que asumimos este reto de afrontar esta pandemia lo hemos hecho con mucha responsabilidad con mucho cuidado y todo el gobierno ha estado muy pendiente de esto trabajando unidos en cada uno de los sectores y hemos sacado adelante esto quiero decir que hasta el momento el día de hoy somos el tercer departamento de Colombia con menos casos de COVID a pesar de nuestra lejanía a pesar de la indisciplina en algunos sectores pero somos seguimos siendo el tercer departamento con menos casos de COVID presentados y eso es importante señor gobernador bueno cuando hablamos del tema es importante siempre que nuestra administración todos por un nuevo comienzo soportemos lo que hacemos a través del siguiente video en el marco de la pandemia por el COVID 19 desde la Secretaría de Salud hemos implementado estrategias para la detección de casos de coronavirus usamos como referencia los lineamientos para pruebas colectivas para detectar la circulación del virus en nuestro departamento en zonas sin casos confirmados por ello hemos abordado a población en riesgo como el personal de la salud del hospital departamental pacientes en hospitalización mayores de 60 años y con otras enfermedades policías y fuerzas militares personas en situación de calle personal de supermercados y en especial a la comunidad en general en sectores donde podría haber una posible cadena de contagios es importante recibir tu apoyo en esta vigilancia intensificada que estamos haciendo en varios sectores de la isla permitir la realización de la muestra a tu entorno familiar y laboral nos ayudará a tener un mayor control del COVID-19 en nuestro archipiélago recuerda que afrontar esta pandemia es un trabajo de todos el gobierno departamental a través del gobernador y su equipo de gobierno les agradece que estén hoy en sintonía en el programa especial que hacemos los miércoles pero que por razones ya manifestadas lo estamos haciendo hoy jueves porque necesitábamos hacer anuncios importantes como ya ustedes han escuchado y han visto pero hay un tema durante los últimos días que ha tenido a la comunidad muchas veces especulando sin ningún tipo de fundamento voy a referirme específicamente al tema de la UCI voy a hablar primero de lo que nosotros hemos hecho el secretario hará la presentación y después la comunidad podrá mirar y apreciar realmente el trabajo que hemos venido haciendo durante estos meses de pandemia para poder garantizar la UCI del departamento cuando nosotros arrancamos esta pandemia nosotros desde San Andrés por teléfono por internet desesperados con la situación buscando camas de UCI llamábamos a los proveedores de camas UCI eléctricas y demás y resulta que le decíamos necesitamos 25 camas y el proveedor decía pues que pena Antioquia me pidió 500 el distrito capital me pidió 1500 Valle del Cauca pidió Atlántico pidió y donde nos íbamos eso era una pelea para ver quién tenía camas y quién no fue una situación supremamente difícil inclusive hubo un proveedor que prácticamente durante la urgencia manifiesta pudimos lograr tener la posibilidad de ese tipo de camas UCI eléctricas porque las camas que hay en las UCI hoy son camas hospitalarias no son camas y camillas como quisieron presentar porque a eso quiero llamar la atención y especialmente de la sociedad colombiana de arquitectos me parece una falta de respeto haber violado las cláusulas de confidencialidad con el tema de tomar fotografías y videos sin autorización del gobierno departamental porque en el momento que se necesitaban llaves para guardar las camillas que no eran las camas que hoy están instaladas las camas que son camas hospitalarias pero que tienen funciones para sirven para las UCI aquí lo que salva la vida de las personas son los equipos como los ventiladores las bombas de difusión los lectores de signos vitales y todo lo que hay dispuesto atrás de eso tomar una foto y mandárselo a medios de comunicación nacional prácticamente diciendo que son camas de UCI eso es faltar a la verdad el contrato suscrito por el departamento es un contrato que establece que son camas hospitalarias y también hay camillas pero juntaron no sé si de manera mal intencionada y no sé quién lo hizo juntar camas como si estuvieran siendo instaladas camillas altas que no son camas hospitaleras son camillas de transporte como tal y lo voy a explicar ahora el secretario de salud y lo van a ver ustedes en los respectivos videos nosotros desde el primer momento hemos tratado de hacer lo mejor posible pero mi obligación principal era garantizar el tema de los respiradores y por lo menos garantizar dónde atender a la población por primera vez en tantos años vamos a tener una UCI que era un basurero una bodega que no era utilizada sino para guardar cuanto residuo era posible hoy está dispuesta para salvar las vidas de las personas yo le pido a Dios que ojalá ninguna persona se conecte por COVID a esto pero hoy tenemos ya la capacidad de responder una vez la sociedad de arquitectos de San Andrés nos entregue las UCI como tal que les quedan dos días para cumplir el contrato nosotros hemos dado las prórrogas respectivas tenemos los conceptos inclusive cuando se cuestiona el tema de las puertas que deben ser selladas herméticamente tenemos concepto técnico de un oficio 1600 del 4 de junio de 2020 que envió la Secretaría de Salud y la Secretaría de Infraestructura preocupadas por el tema el Secretario de Infraestructura lo va a explicar ahora pero si es de mal de mala intención coger camillas y mezclarlas y decir que esas son las camas que nosotros compramos para UCI nosotros compramos camas hospitalarias ahora en el plan bienal que aprobamos ayer en el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud nosotros podemos comprar ahora camas UCI inclusive bajo la emergencia sanitaria y declaratoria de urgencia manifiesta bajo la urgencia manifiesta no lo habíamos hecho en su momento porque no había la forma hoy ya en la escala de producción aumentó inclusive ustedes han observado a nivel nacional el Distrito Capital compró por 102 millones respiradores el departamento del mismo Ministerio de Salud compró en 86 millones camas perdón respiradores ventiladores el otro departamento invirtió 110 115 millones yo quiero decirles que nosotros invertimos 71 millones de pesos nos costó a nosotros los ventiladores porque logramos que el proveedor hiciera descuentos porque el dólar también había bajado y muchos factores que logramos inclusive la traída y el transporte aéreo del presidente de la república en su momento lograron reajustar el valor de esos contratos pero si es muy mal intencionado las personas que cogen este asunto porque ahora les vamos a mostrar que tipo de camas hay en varios departamentos de Colombia quiero decirles que las camas que van a ver ustedes que ya están puestas como debe ser son las camas que están en todos los hospitales públicos de Barranquilla y en la mayoría de hospitales públicos sobre todo de territorios alejados que no han tenido la forma de pronto de tener en el entorno en el territorio personas que se dediquen a vender si yo estoy en Antioquia en Antioquia hay fábricas de camas en Bogotá en Cundinamarca en el Atlántico en todas pero todo el mundo compitiendo para obtenerlas y cuando nosotros teníamos el desespero no solo de hacer la inversión porque solamente teníamos nueve camas UCI nueve camas UCI que hemos tenido y habíamos tenido por diferentes patologías diferentes a COVID-19 totalmente ocupadas full y nosotros decíamos el momento que se propague por eso las decisiones del gobierno departamental siempre fueron contundentes en tratar de hacer las medidas de aislamiento y de buscar que el cumplimiento de los decretos territoriales en materia de aislamiento nos ayudaran a evitar esa propagación porque el miedo siempre fue ese no tenemos UCI y les digo una cosa adicional de las 25 ventiladores tenemos dos o dos adicionales secretario que son portátiles que se dispusieron en el piso de aislamiento y que hoy han salvado la vida de un ciudadano y eso en una cama de hospitalización las camas del hospital están todas oxidadas y podridas las camas que nosotros compramos son camas inoxidables son de un material especial lavable para desinfección y demás esas camas cuando nosotros cumplamos ahora el plan bienal en materia de salud y compremos las camas para UCI estas camas pasan inmediatamente a hospitalización y vamos a comprar adicionalmente 90 camas más para fortalecer el esquema que nosotros hemos propuesto como gobierno departamental de todos por un nuevo comienzo así que quería hacer en principio esa aclaración pero no solamente lo voy a hacer de boca voy a demostrarles de que las personas que han atacado al gobierno con esas infamias ni siquiera han leído el contrato ni siquiera lo han leído y simplemente cogen por cuestiones de chismes y de tratar de enlodar la gestión del gobierno tener la posibilidad de que medios nacionales sin ningún fundamento buscando inclusive cuando te ponen la rata atrás aquí mejor dicho hay ratas les vamos a demostrar en un contrato celebrado hace dos años cuáles eran los precios de las camas que hoy nosotros compramos porque dicen ahora que hay sobrecosto caramba sobrecosto estas camas no se compran por mercado libre estas son camas que tienen una calidad y una marca específica entonces usted no puede si yo voy a comprar una cama cualquiera por ebay o por o por mercado libre pues va a salir y simplemente sale a la opinión pública en san andrés están comprando con sobrecostos porque eso es lo que están tratando de tergiversar para dañar la bella gestión que estamos tratando en proteger primero la vida la salud de las personas pero estoy agarrado y estamos agarrados con este gobierno de la mano de dios y sabemos que con todo el esfuerzo institucional que hemos hecho los resultados se van a ver y la gente entenderá que es lo que hemos venido haciendo secretario la comunidad te escucha y necesitamos que nos que aclaremos mucho sobre el tema específicamente precisamente de las UCI y también señor secretario de infraestructura para que hablemos del ejercicio de la ejecución del proyecto como tal como obra de infraestructura del departamento buenas noches bueno el ejercicio que nosotros hicimos junto con la secretaría de infraestructura ante la llegada de esta pandemia de manera inminente a Colombia y al departamento del cipiélago fue reunirnos y pensar que se iba a hacer para poder hacer la expansión de camas de uso en el departamento y tal cual como se en varias reuniones acordamos junto con el secretario de infraestructura y su equipo de trabajo y el equipo de trabajo de salud y con la sociedad colombiana de arquitectos de que se debía trabajar en dos fases esta expansión de la UCI la primera fase como contingencia ante la emergencia era colocar la mayor cantidad de camas que nos pudieran pues estar dentro de ese espacio y es así como las camas pues estableció que podrían estar 20 camas hospitalarias para poder aprovechar ese espacio ahora bien si nosotros íbamos a la norma a lo que dicta los requisitos mínimos de habilitación para una unidad de una sala de una unidad de cuidados intensivos solamente podríamos disponer de 10 camas entonces eso nos puso sobre sobre la urgencia de bueno que vamos a hacer allí si solamente tenemos 10 camas y lo que nos muestra la proyección de cuántos casos de UCI de perdón de COVID-19 vamos a tener en el departamento las cuales eran de más de 7 mil casos en el departamento y necesitaríamos aproximadamente 35 a 40 camas de UCI para atender los pacientes graves que serían aproximadamente 570 pacientes graves en el pico de la epidemia y de los cuales la mitad necesitaría una cama de UCI entonces nos puso sobre la urgencia de poder disponer eso en esa primera fase una vez terminada esta emergencia por COVID-19 que pase la pandemia que salga la vacuna hay una segunda fase donde se va a disponer y se van a cumplir todos los requisitos mínimos de habilitación para tener las UCI dispuestas con sus cubículos con aislamiento entre cama y cama de UCI y con todas las condiciones necesarias para atender entonces el señor secretario de infraestructura también nos acompañó ahí en el en el tema y el conocimiento técnico pues con el acompañamiento que él nos hizo pues no sé si tendrá más información gracias secretario pues gobernador con todo lo dicho yo quiero abrir esta presentación con un llamado a atención no sólo a la sociedad colombiana arquitectos quiero que mis compañeros de secretarios de gabinete entendamos que los contratos son del departamento archipiélago y el representante legal del departamento archipiélago es el gobernador ningún contratista tiene la autorización de publicar información de los contratos que están en ejecución sin previa autorización del gobernador nosotros como gobernación hemos abierto este espacio todos los miércoles para tener un contacto directo con nuestra comunidad y es en este espacio donde nosotros aprovechamos la oportunidad para darle a toda la comunidad a conocer cómo van avanzando cada uno de estos proyectos del nuevo comienzo el proyecto de la UCI pues gobernador lleva un porcentaje de 91% de ejecución es un contrato que debió estar ejecutado desde el primero de julio no fue posible por ciertas situaciones algunos ítems que no han sido concluidos al 100% entre ellos está el aire acondicionado que usted muy bien en los diferentes espacios ha manifestado los contratiempos que ha tenido el contratista para cumplir con el suministro e instalación de este equipo también ha estado pendiente el tema de las puertas de la UCI ha estado igualmente pendiente explíquele a la comunidad que encontró la Secretaría de Infraestructura cuando hacía digamos la supervisión técnica háblenos como lo hablábamos en Consejo de Gobierno hoy sobre las puertas que pasó con esas puertas bueno gobernador efectivamente aquí en San Andrés lo que prima es una especulación y una búsqueda de siempre buscar el lado donde afectar al gobierno o sea en este caso específico de las puertas se cuestiona por qué las puertas son en PVC si usted mal no recuerda gobernador nosotros desde campaña dijimos que íbamos a hacer una guerra fuerte contra el metal aquí en San Andrés las estructuras metálicas la estructura metálica es un material que no conjuga con nuestro medio es así como vemos cuántas obras se han hecho en estructura metálica y ahora tenemos la carga en la administración de ver cómo las mantenemos porque se están oxidando cómo uno concibe instalar puertas en aluminio cuando tenemos el historial del aluminio donde ese material con el medio se va afectando incluso el óxido puede afectar temas de salud también entonces nosotros igual en un comité le dijimos a la sociedad colombiana de arquitectos que por qué no piensan en vez de proponer esa puerta en aluminio proponerla en PVC y en ese mismo espacio estuvo ser médica en ese comité y ellos estuvieron de acuerdo que las puertas fueran en PVC porque ser médica está de acuerdo que sean en PVC e incluso la secretaría de salud que sean en PVC es que todo el hospital está construido en PVC la unidad de cuidados intensivos actualmente existente está en PVC la unidad de cuidados intensivos la UCI neonatal también se hizo en PVC ahora no entendemos por qué entra en debate el tema de que si tienen que ser en aluminio y si no son en aluminio no cumplen con la normatividad ahí señor secretario de infraestructura quiero tener un concepto que se solicitó digamos sobre precisamente las puertas y el ministerio pues de salud que es la autoridad máxima en salud se le hizo la digamos la solicitud para mirar si el departamento estaba cumpliendo o qué recomendaciones podría hacer entonces para concluir básicamente dice el concepto que además de lo anterior la mencionada resolución 3100 de 2019 no hace mención de alguna característica general o requerimiento especial en relación con la especificación técnica de las puertas de los ambientes de los servicios de cuidados intensivos asimismo cabe la consideración que el ambiente de hospitalización en el caso específico debe ser mantenido con presión ambiental ligeramente negativa con el fin de evitar refluos de aire hacia los ambientes limítrofes por lo tanto el tipo de elementos de cierre puertas por uniformidad de las especificaciones locativas de acabados de la institución puede ser tipificado y unificado con los del servicio de la UCI existente en el hospital con respecto a la hermeticidad de las ventanas está requerida por normas únicamente en el caso que existan en salas de cirugía como lo define la resolución tal, tal y tal y lo firma Augusto Ardila y Sasa subdirector de infraestructura en salud del ministerio de salud y de la protección social y esto fue un concepto del 4 de junio del año 2020 entonces creo que en eso le decía yo al secretario escucho requerimientos pues que para mí podrían ser considerados válidos en el tema del coronavirus todo lo que implica pues el manejo de esto pero la autoridad máxima de salud nos dice esto gobernador y desde que nosotros estructuramos el proyecto con el doctor Julián tuvimos claro que todo el avance del proyecto tiene que ir sintonizado tenía que ir sintonizado con el ministerio de salud el ministerio de salud no solo nos acompañó en el concepto de las puertas el ministerio el paso a paso de cómo iba avanzando la UCI tenía que estar amarrado a las recomendaciones que daba el ministerio de salud algo curioso y vale recalcar gobernador con ese tema de las especulaciones si nosotros hubiéramos recurrido al tema del aluminio el valor de esa puerta en aluminio era de 8 millones de pesos el valor de la puerta que nosotros estamos ahora que la sociedad está instalando en la UCI cuesta 2 millones de pesos apuesto que si nosotros hubiéramos apuntado al tema de la de la metálica estarían ahorita mismo diciendo que por sobrecostos subimos una puerta a 8 millones de pesos totalmente entonces no podemos nosotros como administración seguir en el juego de que este dice o este no dice nosotros como gobierno tenemos claro que nuestro nosotros estamos focalizados en gobernar y estamos en la línea de ejecutar todos esos proyectos que demanda el nuevo comienzo así es secretario entonces para que la comunidad tenga claro de cómo fue el proceso que hemos tenido desde que empezó esta pandemia queremos presentarles el video que a continuación les presentamos el proceso de la expansión de la UCI desde el conocimiento de cómo iba a evolucionar la epidemia en el departamento según el grupo de epidemiólogos del ministerio de salud y con el grupo de epidemiólogos que están contratados aquí en la Secretaría de Salud ahora bien como en el hospital no teníamos el suficiente espacio para atender esta emergencia se decidió en un espacio que queda en el semisótano del hospital hacer esa expansión pero ese espacio solamente podía cumplir con las normas de habilitación para camas de UCI o sitios para camas de UCI para disponer 10 camas con todos los equipos entonces como contingencia se tomó la decisión de acondicionar ese espacio en dos fases la primera fase era con el tema de la emergencia acondicionar la mayor cantidad de camas posibles que nos dio la posibilidad de acondicionar 20 camas entonces al utilizar 20 camas esas 20 camas deberían ser camas hospitalarias y no camas de UCI como tal porque ocuparían un espacio mucho mayor y no tendríamos como colocar mayor cantidad de camas para la atención de pacientes después de pasada la epidemia estas camas hospitalarias pasarían a las habitaciones del hospital y dispondríamos de ese espacio con toda la norma de habilitación con su separación en cubículos tal cual como dicta la norma y quedaría esa área de UCI para todos no solamente para COVID sino para todas las otras eventualidades que suceden diariamente en el departamento en los temas de salud en estos momentos el contratista la sociedad colombiana de arquitectos viene adelantando como los últimos ítems dentro de los compromisos entre ellos está lo que tiene que ver con la instalación de algunas puertas y el tema de las obras exteriores más exactamente lo que tiene que ver con el adoquinamiento de toda la vía de acceso y también vienen instalando como bien lo ha mencionado el gobernador en otros programas que estábamos a espera de todo lo que tiene que ver con el sistema de aire acondicionado ese componente ya llegó a la isla bueno el estado actual de la UCI está en un 86% de avance en esos momentos están terminando instalar el aire acondicionado y el sistema de presión negativa para que no haya recirculación de aire hay que anotar que este sistema es primera vez que lo colocamos en San Andrés porque la UCI actual no tiene ese sistema por eso tocó mandar a fabricar un equipo especial a medida para esta nueva UCI que va a atender a los pacientes de COVID-19 pues se ha tocado el tema en varias oportunidades acerca del personal necesario para la atención de la nueva UCI está hablando que necesitaremos un personal que estaría rondando la cifra de 60 personas entre auxiliares de enfermería de enfermeras médicos y médicos intensivistas y estamos trabajando con el operador del hospital para definir esa cifra completa de cuántas con el personal necesitamos en cada una de las áreas y hacer una convocatoria a nivel de departamento porque estas personas no pueden estar laburando en ninguna otra entidad ni en la Secretaría de Salud sino tienen que tener una exposición completa prácticamente 24 horas para en el caso que necesitamos la UCI bueno seguimos en nuestro programa en este programa tu programa el gobernador de tu lado en donde tratamos siempre de manejar una información oficial una información que merece la comunidad con toda la veracidad del caso así como pudieron observar en el video en la parte donde decía actualidad esas son las camas de hospitalización y ahorita en la presentación que se hará vamos a mostrarles también algunas fotografías de departamentos que tienen camas diferentes que tienen prácticamente camillas utilizándolas para poder salvar vidas estamos en una pandemia pero esas camas reúnen las características indispensables para poder tener los cuatro movimientos o más indispensables de posición para poder atender o poder entubar nosotros queremos que sepan que nosotros estamos asesorados por personas que han apoyado a las grandes hospitales clínicas en Barranquilla en Bogotá y eso nos ha dado lugar a tomar decisiones amparados en eso en las personas que saben del tema así que cuando ustedes vieron en las fotografías que sacaron para tratar de enlodar la gestión del gobierno tratar de mencionar temas de corrupción tratar de mencionar temas de sobrecostos nosotros adquirimos camillas también adquirimos unos secretarios unos de aire que es técnicamente concentrados concentradores de oxígeno que son importantísimos que la gente sepa esos concentradores de oxígeno son para personas que en algún momento requieren de una asistencia respiratoria pero que no es un caso grave o agudo como lleva a veces el tema de COVID-19 a tener que tener a las personas entubadas y ayudándolas a darle la asistencia para que puedan mantenerse con vida vieron la posición de las camas la separación de las mismas es que nosotros también compramos camillas esas camillas son en acero inoxidable para que sepan no son camillas como se han comprado muchas veces que hoy están prácticamente levantadas por una tabla o separadas por cualquier situación como para poder prestar un servicio como no merece la población yo siempre dije que yo quería darles las mejores camas y los mejores equipos a la comunidad y eso es cierto nosotros en su momento comprar 5 millones por 5 millones y medio una cama con unas características como las que ustedes están viendo y como van a ver que son totalmente diferentes y son absolutamente de mayor calidad que las que van a ver que están utilizando en otros municipios y departamentos del país pero no al gobernador de San Andrés le ha tocado pues desde luego tener una oposición que la respeto pero en medio de una pandemia en medio de tanto dificultad tratar de torpedear todo lo que el gobernador hace cualquier acto digamos contractual ya es tachado porque hay sobrecostos sin ni siquiera detenerse a examinar de manera clara como es el manejo de estos contratos y que desde luego quiero decirle a la comunidad con toda la tranquilidad nosotros llegamos aquí a hacer las cosas diferente y lo estamos demostrando en los últimos 20 años San Andrés no había tenido la posibilidad de tener estas UCI incluyendo lo que hemos querido hacer para Providencia nosotros en este momento tenemos 34 camas de UCI o vamos a tener 34 camas de UCI si Dios lo permite es decir que vamos a tener 3.4 camas por cada 10.000 habitantes cuando lo normal en el país es que tienen prácticamente 2 camas por cada 10.000 habitantes y eso demuestra que estamos atendiendo en medio de la emergencia situaciones que no estábamos preparados y no estaba escrito en ningún manual para poder saber cómo sortear tanta situación pero a raíz de las desquejas las denuncias buscar desinformar utilizar las redes sociales para poder dañar la gestión del gobierno pues eso yo creo que no le hace bien a mí por lo menos yo estoy tranquilo mi equipo de trabajo está tranquilo sabemos todo lo que nos ha tocado pasar lo que nos va a tocar seguir soportando digamos en medio de esta dificultad tan grande que el mundo no tiene ni claro en qué momento podrá volver a la normalidad pero nos tocó y como lo he dicho siempre parece que Dios escogió al que le tocaba ya a veces me pregunto por qué yo bueno mi Dios me escogió y aquí estoy y estoy parado en la raya defendiendo los intereses de la comunidad la salud pública la vida los intereses económicos de la comunidad que lo necesita los derechos sociales y los colectivos la seguridad sobre todo con toda la comunidad a pesar de todas las dificultades aguantar también desde luego todos los improperios las infamias eso igual nos hace fuertes porque tengo un equipo de trabajo consciente que tiene el alma y el amor grande por San Andrés porque esto lo hemos venido luchando desde hace rato y hemos querido ver que San Andrés cambie en muchos aspectos pero poco a poco lo vamos a ir logrando con la ayuda de Dios Secretario vamos a para culminar ya esta parte una presentación que tenemos para mostrar a la comunidad también información que es de relevancia sobre el aspecto de las UCIs si señor gobernador nosotros quisimos presentar el día de hoy todo lo que está relacionado con el plan bienal para darle claridad a la comunidad el plan bienal son iniciativas de inversión en salud que presenta el gobierno ante un consejo territorial de salud el cual hace parte de la comunidad el gremio médico los gremios económicos las GPS y en ese consejo se lleva cuáles son las iniciativas de inversión en salud y ese consejo puede proponer o puede modificar esas iniciativas entonces esas iniciativas tienen que subir al ministerio de salud para que sean viabilizados no tienen que tener recursos asignados todavía ya es gestión del gobierno buscar los recursos para poder financiar esos proyectos y una vez que tengamos la fuente de recursos se presenta un documento técnico que tiene que ser aprobado por el ministerio de salud para poder empezar a ejecutar ese proyecto en ese sentido nosotros desde el comienzo de este gobierno sabíamos la dificultad que teníamos con el TAC habíamos hecho una gestión importante a nivel del ministerio de salud para adquirir un nuevo TAC en el mes de febrero pero lamentablemente se metió la pandemia y tocó priorizar los recursos y los esfuerzos hacia la expansión de la UCI pero en este momento gracias a la gestión del señor gobernador pues ante el ministerio de salud volvimos a retomar el TAC sabemos que el TAC ahorita está no está funcionando tenemos dificultad para traer el personal para que lo arregle pero ya tenemos el proyecto listo el documento técnico ya está aprobado el consejo territorial de salud dio su sí su venia para que sigamos con esto y el ministerio de salud ya próximamente estaría adquiriendo y los recursos los va a colocar el ministerio de salud para adquirir este nuevo TAC entonces nosotros no somos ajenos como funcionarios de que nos pueda suceder algo y necesitemos los servicios de salud y señor gobernador quisiera mandar un saludo especial a la compañera Carolina Castro que está con su hijo que ella fue trabajó día y noche en este proyecto del TAC con su equipo de planeación y lo sacaron adelante y hoy están en la ciudad de Bucaramanga por falta de un TAC actualizado gracias a Dios la información de la doctora Carolina el niño está bien está saliendo adelante ya no está entubado está consciente y se está recuperando entonces seguimos con ese proyecto del TAC que estamos ya el ministerio tomará las acciones pertinentes para hacer la adquisición de ese TAC y el segundo proyecto es complementar todo lo que tiene que ver con la UCI entonces aquí nosotros vamos a adquirir las 10 camas hospitalarias especiales para atención en UCI ya que los precios del mercado han cambiado y la dinámica del mercado han cambiado ya 4 meses después de la epidemia y como lo dijo usted señor gobernador pues ya se consiguen a los precios que estaban antes yo quiero colocar como un ejemplo un tapabocas hace 4 meses costaba 800 pesos llegaron a estar a precios de 7 mil 10 mil y 12 mil pesos cada tapaboca entonces ya es el momento que nosotros podemos empezar a aplicar estos adquirir estos elementos para la UCI para que tengamos una UCI bien dotada con monitores de signos vitales de transporte un electrocardiógrafo marcapasos externos rayos X portátil para tenerlos dispuestos en la UCI no tener que los técnicos en radiología estar subiendo y bajando el equipo de urgencias hacia la UCI para tomar una radiografía y tener el seguimiento de los pacientes y una cantidad de elementos que nos van a permitir dotar totalmente esa UCI entonces señor gobernador también nosotros tenemos quisiera que pasaran la diapositiva un poquito más rápido y mostrar los los nuevos proyectos que están en el plan bienal nosotros de los planes bienales que venía en el pasado nos sentamos analizamos cuáles son los equipos que eran necesarios para el hospital con participación del equipo del equipo médico del hospital y con el ingeniero biomédico del hospital y miramos cuáles esos proyectos podían pasar quiero aclarar que el plan bienal se aprueba el primer año y el tercer año de gobierno entonces en estos dos años nosotros hemos formulado este plan bienal de inversión con estos proyectos que van a ser muy importantes que suman una totalidad de casi 21 mil millones de pesos aquí están para adquirir mamógrafos un un arco en C rayos X odontológicos que no tiene el hospital en estos momentos equipos como el rayos X nuevo para el hospital de Providencia un ecógrafo para el hospital de Providencia también tenemos en el plan bienal ya viabilizado por el ministerio el tema del laboratorio de biología molecular que nos va a permitir a nosotros poder procesar nuestras muestras de COVID aquí en el departamento también está viabilizado y estamos a espera de que el ministerio dé el aval de las cotizaciones para adquirir las dos plantas de oxígeno y que nos permitan mejorar la capacidad de respuesta de esas plantas de oxígeno para que pueda llevar a todo el hospital incluido la UCI nueva y estando el hospital a 100% de capacidad quisiera avanzar ahora señor gobernador y presentar la tabulación de los proyectos antiguos que nosotros veníamos manejando en el departamento con los planes bienales entonces ahí en la presentación van a ver cuáles hay unos proyectos que están en rojo que en algún momento fueron presentados o tenían la intención de ser viabilizados pero no nos fueron aprobados por el ministerio porque faltaba algún tipo de requisito los que están en amarillo son procesos o proyectos que fueron viabilizados por el ministerio de salud pero nunca se hizo la gestión para sacarlos adelante nunca se consiguió los recursos no se hizo la gestión para conseguir la financiación o simplemente se dejaron esos proyectos para cumplir con el requisito de presentar un plan bienal y no se hizo absolutamente nada yo si quisiera llegar señor gobernador a un proyecto que era una adquisición de equipos biomédicos para el hospital Caroline Newwell que se está referenciado con el contrato 3041 que está sinestrado en estos momentos bueno quiero que digamos a la comunidad en ese contrato que encontramos nosotros que fue uno de los contratos problema que nos tocó inclusive declarar el incumplimiento y buscar obviamente la recuperación del anticipo entregado ¿cuántas camas había que entregar de acuerdo con ese contrato? había que entregar 100 camas señor gobernador ¿cuántas camas se recibieron? 10 camas ¿cuánto costaba el contrato? ¿cuánto ascendía el contrato? el contrato en un inicio señor gobernador tenía un costo de 2699 2696 millones 297 111 pero eso fue una invitación pública por subasta inversa o sea cada proponente llegaba y pujaba por un precio valor por un menor precio hasta llegar a un tope hasta que llegara ahí quiero decirle a la comunidad yo como gobernador jamás haría una subasta inversa para comprar equipos salud yo buscaría los equipos de mejor calidad con garantía porque también tengo que decirle que las camas que ustedes vieron tienen garantía de dos años los equipos de signos vitales respiradores concentradores tienen garantía de un año ¿cuántas camas adquirieron? y se iban a adquirir 100 y se iban a adquirir 100 llegaron 10 camas 10 camas las camas ¿cuánto costaban en esa época? ¿qué fecha estamos hablando? el contrato fue firmado en diciembre de 2018 diciembre del 2018 es decir un año y medio pasaditos que se firmó el contrato un contrato que encontramos siniestrado yo me pregunto ¿dónde estaban las veedurías ciudadanas en ese entonces? ¿dónde estaban aquellos que representan los intereses de la comunidad que hoy ven en el gobernador que todo lo que hace está mal ¿dónde estaban? ¿ustedes saben cuánto costó la cama en esa época? 6 millones 435 mil pesos cada cama 6 millones 400 ¿qué? 435 mil y las camas nuestras costan casi dos años después 5 millones de pesos 5 millones y medio y nosotros tenemos sobrecosto por el amor de Dios yo tengo que hablar sinceramente con la comunidad y decirle mire yo no soy perfecto y este equipo de trabajo no lo es nosotros hemos tenido el esfuerzo tenemos limitaciones muchísimas en temas de contratación un gobernador un alcalde se caen es por la contratación pública a pesar de tener la experiencia tengo que decir que hemos tenido un equipo que la ha dado toda pero no todos son expertos en contratación estatal pero lo que sí es claro de que nosotros nunca hemos apelado a sobrecostos en ninguno de los contratos de COVID-19 en ningún momento hemos tenido mala intención más que la de garantizar la atención en salud cuando ustedes ven las bodegas que tenía el hospital como basurero y ven lo que tienen ahora eso es lo que yo digo ha estado mal lo que nosotros estamos haciendo si lo que hemos tratado de buscar es una atención o un lugar para atender a nuestra población como se debe pero han habido circunstancias normales dentro de la ejecución pero cuando a un contrato de dos mil seiscientos millones de pesos donde se le entrega un anticipo que se perdió estamos ahora nosotros rescatándonos porque ya yo firmé el acto administrativo donde se declaró el siniestro de ese contrato que no se hizo ni siquiera durante el 2019 al no hacerlo durante el 2019 pasó prácticamente todo un año y vuelvo y reitero donde estaban los entes de control también o sea donde estaban o sea es claro que yo respeto y quiero que quede claro respeto a los entes de control respeto y estoy abierto a todas las investigaciones que puedan hacer en mi contra porque esa es la naturaleza del cargo de servidor público tanto yo como todos los secretarios y todas las personas que de alguna manera ejercemos una función pública estamos sujetos precisamente a eso pero entonces nos tienen buscando cómo defender todos los actos de gobierno que les digo con toda la tranquilidad lo hemos hecho con todo el alma al corazón buscando hacer lo mejor posible porque nosotros queremos hacer un excelente gobierno eso lo tenemos supremamente claro pero cuando ustedes escuchan temas como este entre otros por ejemplo respiradores que en el año 2017 se compraron en 84 millones de pesos a un dólar inferior ¿por qué no pasaba nada? ¿dónde estaban todos los que de alguna manera hoy se sienten dueños de la verdad absoluta donde hoy todo el mundo sabe de COVID-19 todo el mundo es epidemiólogo todo el mundo sabe de hospitales todo el mundo sabe nosotros nos hemos asesorado en estos temas y respeto también la opinión de quienes tengan un criterio diferente pero no es bueno que se saque a la comunidad temas que falten a la verdad simplemente para dejar en el ambiente situaciones insanas que al final no me están haciendo daño a mí solamente me están haciendo daño al archipiélago entero que siempre va a estar puesto en la vitrina como si fuera un departamento en donde la corrupción es la que inició o la que existe solamente en el país nosotros no estamos en eso nosotros hemos tratado de hacer créanme con todas las dificultades lo mejor y nuestros actos han sido totalmente claros y eso es lo que nos da tranquilidad y ustedes lo van a ir viendo poco a poco cuando terminemos y culminemos estas obras y cuando hablemos ahorita del cementerio de Harmony High Hill los avances sobre el mismo se van a dar cuenta que habían cosas que aquí no pasaban entonces eso es lo que me da tranquilidad y quiero señor secretario para ya cerrar este punto si tienes algo que agregar sobre esta parte también que sé que la gente no sabe nos tocó ahora nos toca el ejercicio administrativo de recuperar esos recursos aunado a la cantidad de elefantes blancos que nos quedó y del cual tenemos la obligación de solucionar pues en eso hemos estado en eso hemos estado simplemente queremos que la comunidad sienta confianza plena que hemos tratado de hacerlo mejor hemos tratado de hacerlo en las dificultades pero aquí vamos y tengo un equipo de gente que lleva muchos años trabajando por la comunidad Alan Jay el secretario de infraestructura y yo llevamos más de 20 años trabajando dentro de la administración pública tratando de servir y construir y eso es lo que hemos dado a la comunidad nuestra capacidad de trabajo de servicio llegamos a este puesto con este equipo con el acompañamiento de una ciudadanía que no tuvo o no tuvimos nosotros la necesidad de comprarle la conciencia absolutamente a nadie para poder estar aquí y por eso es el compromiso nuestro y restricto de devolverle esa confianza a un pueblo que ha confiado en este proyecto de todos por uno con eso secretario si tienes algo que adicionar si señor gobernador adicionales que bajo la resolución 2069 de 2020 con la colaboración y el apoyo técnico de la oficina jurídica de la gobernación pues entablamos los requerimientos al contratista para declarar el incumplimiento y finalizar o liquidar ese contrato de manera unilateral donde estamos combinando al contratista para que reintegre con los debidos intereses causados los valores que se entregaron como anticipo a este a este contrato y resaltar pues la colaboración que hemos tenido siempre de todos los compañeros de gobierno pero en este caso de todos los contratos que nosotros hemos ejecutado de la secretaria general de la gobernación la doctora Rita y el doctor Alexis que hemos hecho un trabajo minucioso con los abogados de la secretaría de salud y también con los abogados de la secretaría de infraestructura para mirar que todos los contratos salgan impecables con la mayor transparencia para seguir demostrando que este gobierno está para hacer las cosas bien como a nosotros nos lo han enseñado en casa de la manera más honesta y transparente bueno muchas gracias secretario de salud secretario de infraestructura quiero una presentación breve que tenemos sobre la situación de las UCIs en el país y quiero que la vayan mostrando sin que me enfoquen a mí sino vayamos mostrando a ver si la tienen allí es la presentación de las UCIs en el país ok entonces aquí aparecen titulares como por ejemplo la de la revista semana la carrera de las ciudades para las UCIs no miren la cama que aparece allí en Tumaco dice Tumaco celebra que tiene 15 camas de UCI y miren la calidad de camas pero allí no no hay absolutamente nadie que diga en Bogotá las mismas camas que tenemos nosotros prácticamente porque estas son manuales no son eléctricas son las camas que están disponibles en el mercado y que toca de alguna manera tenerlas para salvar a la población esto dice ocupación UCI Bogotá ¿cuántas camas hay en dónde? esa es la consulta digamos de este mapa el momento podemos seguir con las camas que hay en Nariño la ocupación de la UCI llegó al 66% miren el tipo de camas el tipo de camas diferentes a lo que hemos adquirido en San Andrés por un precio de 5 millones y medio por las razones que le hemos dicho son camas hospitalarias que cumplen una función vital para poder tener a los pacientes ahí alerta naranja por ocupación del 67% de camas UCI en Santander miren esas camas parecen camillas pero no el gobernador de San Andrés le mintió a la comunidad diciéndole que le iba a entregar las mejores camas de calidad pero nosotros como dice el secretario en el plan bienal vamos a cumplir con las mejores camas de UCI porque tenemos los recursos de regalías para hacerlo y tenemos un adicional de recursos que nos va a apalancar también la infraestructura hospitalaria y demás y tenemos también dice Duque afirma que duplicará la capacidad de las UCIs en Colombia eso ha sido una tarea maratónica del mismo ministerio en donde quiero decirle también a la comunidad nosotros hemos salido solos adelante solos con la compra con nuestros propios recursos hemos comprado las camas y la disponibilidad que tenemos porque las UCIs que vieron en los videos no están completas aquí dice la escasez de ventiladores en todo el mundo se multiplica por 10 esas son situaciones que hemos y miren la camilla prácticamente que hay al lado donde han podido tener o se atienden a las personas y eso es lo que nosotros pensamos que era importante que la comunidad supiera cuál ha sido el esfuerzo institucional personal que hemos tenido que hacer dentro de esta emergencia de la desesperación por tener un área para atender digamos a los pacientes que se pudieran complicar pero vuelvo y digo y reitero gracias a la misericordia de Dios esto no ha sido peor así que muchas gracias señores secretarios por esta presentación y nos vamos entonces a un corte de comerciales buenas noches a toda la comunidad del archipiélago a todos los que nos ven también en Colombia y en el mundo a través de Teleislas quiero darle un agradecimiento especial como siempre lo hago a la doctora Emiliana Bernal por permitirnos la transmisión de este espacio a través de Teleislas y a todo su equipo de producción camarógrafos y demás muchísimas gracias por permitirle al pueblo de San Andrés estar enterado de primera mano de todos los acontecimientos de la actividad pública del departamento antes de cerrar este tema de salud quiero reiterarle mis agradecimientos a la asamblea departamental por la aprobación en primer debate de nuestro modelo propuesto empresa social del estado y hoy nos acompañan dos diputados a la asamblea el diputado Osvaldo García y Escorcio Cristófer yo quiero que la comunidad escuche y darle agradecimientos especiales señor diputado por haber dado el voto de confianza al tema de la empresa social del estado que es muy importante para poder hacer la transición que habíamos propuesto después explicaremos en el programa del miércoles si Dios así lo permite todo lo que va a acontecer en esta transición y necesitamos pues desde luego que la comunidad entienda cuál es la situación con relación a la aprobación de este proyecto y diputado Osvaldo la comunidad te escucha muchas gracias por el apoyo en esta gestión más que hacia el gobierno hacia la comunidad de este archipiélago un buenas noches a todos los presentes tengan un fraternal saludo reciban un fraternal saludo de parte del suscrito quiero agradecer también la oportunidad que me está brindando el gobernador con respecto al tema de la S es una empresa que Dios mediante va a ser nuestra departamento quiero manifestarle a él y a toda la comunidad que es una alternativa que se requiere y es por ello que la asamblea de una manera respetuosa y estudiosa pasó y prosperó en el primer debate creo en el proyecto I want to tell you to the members and governors I believe on this project I believe because this project is a we you have my supers tiene mi aprobación y mi apoyo porque es un proyecto que hoy por hoy se requiere gobernador y a la comunidad de San Andrés Isla el suscrito apoya al gobernador en la empresa social del estado y es por ello que estoy aquí dando cara tengo la plena seguridad primero Dios que todo va a salir bien creo en mi pueblo creo en la capacidad de cada uno de nosotros y es por ello que vamos a salir adelante muchas gracias señor gobernador y a toda la teleaudiencia y a los presentes Dios me lo bendiga Dios te 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 bendiga mi deputado realmente aprecio tu apoyo el apoyo no solo para el gobierno que estoy liderando en este momento el apoyo que te has dado en este momento a toda la comunidad de archipiélago right now I want to give a welcome to our deputy Escortio Christopher es muy importante to the people know that Escortio Christopher has been working as president of the government section in the assembly so he has president supporting the project also so I want to give the word to our deputy señor diputado la comunidad te escucha muchas gracias por el apoyo con el modelo nuestro de salud para poder adelantar la población gracias señor gobernador muchas gracias por brindarme la oportunidad de estar aquí hoy quiero dar una bienvenida a este proyecto que este proyecto es el alma madre de mater de un nuevo comienzo es un proyecto donde en la campaña el señor gobernador lo expuso y todos que estuvimos acompañando a un nuevo comienzo sabemos que este proyecto es el proyecto bandera de esta administración es un proyecto que se presentó en la asamblea basado en la ley 100 del 93 y todos los diputados que estamos allá tenemos la responsabilidad de estudiarlo aprobarlo o negarlo yo de mi parte hoy estuve participando en la ponencia del primer debate porque es una ponencia conjunta y todos pusimos nuestro granito de arena y salió del primer debate este proyecto gracias a la comunidad que nos tocó invitar a todas las personas y todos los profesionales que tienen que ver con el proyecto los que trabajan en el hospital los profesionales de la salud los camilleros los técnicos las personas que son de la droguería las personas que son dueños y administradores de hospitales del departamento las nuevas EPS sanitas entonces nosotros recogimos todos los insumos comparamos las necesidades del departamento y sabemos que este proyecto va a ser exitoso hoy tuvimos una votación unánime de la comisión de gobierno y la comisión de presupuesto y le doy gracias a Dios por un buen inicio con este proyecto la comunidad debe saber que este proyecto no es del gobernador este proyecto es de la comunidad este proyecto es del departamento de San Andrés Providencia y Santa Catalina por ende cada uno de los diputados tenemos una responsabilidad con la comunidad el voto en la asamblea no es un voto obligatorio pero es un voto comunitario así que mi voto es para la comunidad muchas gracias señor gobernador por esta oportunidad y muchas gracias a la comunidad por darme esta oportunidad de representarlo en la asamblea thank you governor for this opportunity and I want the community to know that the new beginning is going to comply with his program and his government one of the most important part of the government is help the new beginning was elected because he promised and he want to fulfill with his promise we want to give a hospital to the community and we want to better the health in the department thank you very very much okay to put many times I want to thank you to the diputados I want to give a very special to the president of the assembly the president of carlos carvajal to want to to thank you to and thank you to to thank you thank you for the support and I to segundo debate también que todos los otros diputados se sumen a este proyecto. Así que aprovecho 10 segundos para saludar a nuestro representante Jorge Méndez, que hoy está de cumpleaños. Quiero desearle un feliz cumpleaños al representante Jorge Méndez, que hoy está de plácemes, se encuentra en la ciudad de Bogotá. No hay vuelo humanitario, Jorge, así que esperemos a ver cómo hacemos para que regreses, pero te mando un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga a ti, a tu familia y te dé muchísimos años más de vida. Señor Secretario de Servicios Públicos, Delford Brackman, buenas noches. Dentro de toda esta pandemia, los requerimientos del Ministerio también han ido encaminados a tener disponibles cementerios, porque desde luego que las causas, el coronavirus ha sido uno de los factores de muerte o causas de muerte impresionantes en todo el mundo, Colombia no es la excepción. Así que nosotros también nos preocupamos por el tema de cementerios. ¿Qué hemos hecho rápidamente, secretario y concretamente a la comunidad? ¿Qué es lo que hemos hecho en materia de cementerios para dar cumplimiento a todos los requerimientos del ministerio? Y Dios nos lo permita, pues, que no sea un tema de propagación que nos permita tener que estar teniendo los lados de las bóvedas para COVID en el departamento. Buenas noches. La comunidad te escucha. Buenas noches, señor gobernador y a toda la comunidad del archipiélago. Efectivamente, nosotros hemos venido realizando la ampliación del cementerio Harmony Hall, que es la primera etapa, donde va a estar la construcción de 132 bóvedas, 776 nichos, la compra de un horno crematorio y la modificación y ampliación de la morgue. Eso, como usted lo había mencionado, es avalado por todos los requerimientos ambientales. Entonces, aquí vemos que hemos iniciado, hemos empleado a más de 50 personas directas e indirectamente. Esa es una de las cosas positivas que tiene esta gran obra. actualmente nos encontramos en la construcción de las bóvedas y nichos. Son cuatro pisos que van a completar estas 132 bóvedas y son los 776 nichos. Nos encontramos en el segundo piso de la construcción. También nos encontramos en la construcción del horno crematorio. y el porcentaje de obra es de un 30%. Entonces, es una obra muy buena. A pesar de las críticas, creo que las imágenes hablan por sí solas y esto es lo que estamos haciendo en materia de cementerio, señor gobernador. Cabe resaltar que todo esto está bajo la normatividad ambiental, con todas sus resoluciones y todos sus lineamientos ambientales. Sí, tenemos todas las licencias ambientales. Tuvimos la licencia de construcción. Hicimos notificación a los vecinos de la obra con el secretario de planeación, la infraestructura, quienes apoyaron muy decididamente también este proyecto y les doy gracias a ustedes por eso. Señor secretario, en otra oportunidad hablaremos y ampliaremos mucho más todo el ejercicio de lo que se ha hecho en la cartera de servicios públicos. Quiero darte las gracias por esa corta presentación, pero lo ampliaremos después porque ahora vamos a pasar a un tema de seguridad que es muy importante en donde tenemos a nuestro coronel aquí, a nuestra secretaria de gobierno. Entonces, vamos con el video específicamente de cementerios para que la comunidad sepa cómo ha sido el avance de los mismos. Muchas gracias. Bueno, seguimos en la transmisión en vivo de este programa El Gobernador de Tu Lado. Hoy, teniendo como invitado también muy especial a nuestro coronel de la policía, coronel Urquijo, a quien le doy las gracias por su asistencia y por aceptar esta invitación y a nuestra secretaria de gobierno. Bueno, coronel, ¿cómo está el orden público del departamento y la seguridad? Sobre todo, quiero agradecerle y siempre lo hago por todo ese esfuerzo institucional de la policía. Sin la policía en el tema de las tomas de medidas y en hacer efectiva el cumplimiento de las mismas, creo que hubiese sido mucho más difícil. Este personal que está siempre en las calles, arriesgando también sus vidas, han tenido muchísimas dificultades en el cumplimiento, pero creo que siempre le hemos agradecido con el coronel a más del 95% de la población que ha acatado, pero hay parte de la población que todavía piensa que esto es una broma, que esto no es real. Y también quiero mandarle un saludo de agradecimiento muy especial a todos los médicos que se encuentran siempre en esa primera línea de atención de COVID-19 y que sacrifican su tiempo, su vida, su salud por darle bienestar a quienes lo necesitamos. Mi coronel Urquijo, muy buenas noches, la comunidad está de su lado. Señor gobernador, señor gobernador, señora secretaria de gobierno, todos los señores secretarios de la administración departamental, nuestra querida comunidad, gracias por esta invitación a este evento tan importante que es poder hablar con la comunidad de diferentes temas y en esta ocasión, esta invitación para poder hablar sobre la seguridad de nuestro archipiélago, de nuestro territorio. Como usted bien lo decía, señor gobernador, es muy importante que la comunidad sepa todos los pormenores que día a día hacen sus servidores públicos, en este caso la policía nacional, en pro de la seguridad y en este caso de la salubridad también, por supuesto apoyando las labores que hacen nuestros médicos, nuestros servidores públicos, nuestras fuerzas militares, nuestros líderes sociales, todas estas personas que están trabajando precisamente para mitigar la expansión del coronavirus y también, por supuesto, nuestras fuerzas militares y nuestros hombres uniformados de la Policía Nacional. Pues debo decirle, señor gobernador, que en el ámbito general, en temas de seguridad, en este momento tenemos una reducción en la mayoría de los delitos. Podemos mencionar que en los delitos de hurto a personas que era uno de los clamores de nuestra comunidad, tenemos una reducción del 57%, 123 casos menos que el año anterior. Pero esto no solamente sucede durante los últimos cuatro meses que estamos en aislamiento, que los primeros meses fue un aislamiento casi que permanente de la mayoría de las personas. La reducción del delito de hurto a personas viene en esta tendencia desde el año anterior y muy especialmente desde los primeros meses del presente gobierno, del presente año. Tenemos reducción en hurto a celulares, hurto a comercio, a pesar que se han presentado algunos casos que en este momento estamos investigando y que ya, junto con la fiscalía, tenemos una línea de investigación muy clara para lograr la captura de los responsables. El hurto a las residencias, el hurto a motocicletas. Pero desafortunadamente, señor gobernador, tenemos unos hechos lamentables que tienen que ver con el aumento de la violencia intrafamiliar y de la riña. Y desafortunadamente, en los temas relacionados con la intolerancia, también tenemos un aumento de hechos que afectan la vida y la integridad de las personas. Estamos hablando del homicidio. Pues desafortunadamente, tenemos seis homicidios más que el año anterior a la fecha. Y en esta época de aislamiento, podemos decir que se presentaron 12 homicidios. De estos dos homicidios, ocho se presentaron por temas exclusivamente relacionados por la intolerancia, por la falta de diálogo, por esta intolerancia social, que entendemos que en la época de confinamiento, pues estar conviviendo muy cerca de otras personas generan hechos que alteran la convivencia y el ordenamiento social y se han presentado estos hechos. Ocho casos por intolerancia, tres casos por ajuste de cuentas vinculados a hechos que vienen desde épocas anteriores y un caso por hurto. Pero vale la pena también mencionar, señor gobernador, que del total de homicidios a la fecha, lo que ha ocurrido este año, 19 homicidios, tenemos 14 casos que se han esclarecido. Y aquí vale la pena mencionar el trabajo articulado con la comunidad. Estamos hablando de que el trabajo de prevención, de atención al delito, no es un trabajo exclusivo de la Policía Nacional. También es un trabajo articulado con la administración departamental y con los líderes, con la comunidad. Aquí hemos fortalecido los frentes de seguridad, las redes de participación cívica y esto nos ha ayudado a obtener información oportuna para poder esclarecer estos hechos. De estos 19 homicidios, 14 están esclarecidos y de estas 14 investigaciones hemos logrado 24 capturas. Y podemos hablar de hechos lamentables que tienen que ver con temas de intolerancia, de riña, de violencia familiar, donde han perdido la vida algunas personas. Y un caso donde perdió la vida un ciudadano, un vigilante, que es un caso por hurto, donde también logramos la identificación y la captura del responsable de estos hechos. El caso que se presentó el primero de abril, con la muerte de un ciudadano por riña, por violencia intrafamiliar, se logra la captura de su compañera sentimental. El caso que se presenta en las proveedoras, donde un individuo lesiona con arma blanca a otro ciudadano y le causa la muerte, también fue capturado. Otro caso que se presenta en el sector de Morrilandi, donde la compañera sentimental le causa una lesión a su pareja y la ocasión de la muerte, también fue capturado y esclarecido. Un caso que se presenta en el sector de las gaviotas, se captura también el responsable en una actuación inmediata, con la oportuna información de la comunidad, y se logra la captura del responsable y, por supuesto, presentarlo ante las autoridades. Y un hecho que se presenta también en el sector de la Sagrada Familia, donde un ciudadano fallece por arma de fuego, un funcionario público, también se logra la captura del responsable de estos hechos de manera inmediata y en flagrancia. Y el último caso que se presenta en el sector de Clif, un tema de intolerancia, una riña, se genera esta riña por arma blanca, también se logra la captura responsable. Pero aquí vale la pena llamar, señor gobernador, la atención y llamar a la solidaridad y a la tolerancia y al diálogo. Por eso, hemos adoptado no solamente la parte investigativa, sino también estrategias, junto con el gobierno departamental, donde se han expedido diferentes normas con el fin, precisamente, de mitigar y de prevenir que estos hechos de intolerancia desborden en la pérdida de vidas. Entonces, así, señor gobernador, se ha logrado sacar diferentes consejos de seguridad avalados por los entes de control, diferentes normas, decretos, precisamente para coayudar la actividad de la policía y trabajar en prevención. De estos decretos podemos mencionar que se ha logrado el objetivo, que es la reducción de los hechos de violencia por intolerancia. Podemos decir que de estos decretos, en las ocasiones donde estos decretos han sido puestos de conocimiento de la comunidad y se han puesto en práctica, solamente se ha presentado un homicidio, nueve casos de lesiones personales y cinco casos de violencia intrafamiliar, logrando una reducción del 58% de la tendencia en los hechos de violencia comparada con otras actividades. Y, desafortunadamente, debido a la ingesta excesiva, y vale la pena mencionarlo, la ingesta excesiva de alcohol, en los fines de semana donde no se han hecho efectivos estos decretos, pues hemos tenido un incremento de hechos delictivos. Cuando no han sido publicados estos decretos, no se ha solicitado esta norma, desafortunadamente hay una tendencia de un comportamiento contrario a la convivencia que ha terminado en hechos de violencia con cinco casos de homicidio, diez casos de lesiones personales y seis casos de violencia intrafamiliar. Así las cosas, bajo la expedición de estas normas que ayudan a mitigar una tendencia que se presenta por la expansión de los periodos de confinamiento social, pues con estas normas hemos logrado mitigar esa tendencia. Y también, por supuesto, hemos logrado mitigar la expansión del coronavirus, que como bien lo decía nuestro secretario de Salud, San Andrés es uno de los departamentos favorecidos en la reducción de este tema de la expansión del virus. Nosotros conocemos casos con población muy similar a la población del departamento archipiélago, como es el caso de Amazonas, con una población de 76 mil habitantes y con una presencia de personas lamentablemente contagiadas de 2 mil 466 aproximadamente. Para una población de 75 mil personas que tiene el departamento archipiélago y una tasa de contagio mucho menor, podemos decir que estas normas no solo han servido para contribuir al mantenimiento de la convivencia y la reducción de los delitos, sino también para contener el tema de la expansión de este terrible virus. Mi coronel, es importante lo que ha manifestado nuestro coronel y es precisamente que muchas de esas medidas siempre son cuestionadas, como que la comunidad a veces no entiende qué es la obligación y el deber del gobierno y de la policía de darle cumplimiento, no solo a las normas nacionales, sino a las territoriales. Yo pienso que hemos hecho un trabajo articulado y quiero que sepa la comunidad que las decisiones que tomamos en materia de seguridad pues van desde luego a un consejo de seguridad donde participan las otras fuerzas y otras entidades que hacen parte de ese consejo. No son temas de capricho, ni del coronel ni del gobernador, sino que son normas que son discutidas precisamente para darle bienestar, seguridad, intervenir en la afectación a la tranquilidad y convivencia ciudadana. Y también quiero resaltar algo que cuando hablábamos en los consejos de seguridad decíamos tenemos un problema, secretario de salud, no tenemos TAC, el banco de sangre está limitado. Y nosotros tomamos esas medidas para evitar y tuvimos un éxito total este fin de semana que acaba de pasar festivo, desafortunadamente salvo la situación que nos, pero que entre todo lo malo nos complace, que el niño de la compañera de salud ya no estaba entubado ni nada, pero que fue la única situación grave que tuvimos, que fue un accidente desafortunado de tránsito. Coronel, no sé si tuvimos o identificamos a la persona o estamos en ese proceso. Gracias, señor gobernador. Lamentablemente hasta el momento no se ha identificado la persona que generó ese accidente. Vale la pena mencionar que también el tema de accidentalidad en la conducción de motocicletas y vehículos, por supuesto que ha disminuido, pero aún persisten comportamientos contrarios a la convivencia, donde con maniobras temerarias se presentan estos accidentes que dejan hechos lamentables como este caso. Si nos remontamos un poco hacia los primeros meses de aislamiento, veíamos como un grupo de jóvenes de una manera irresponsable y con total apatía a la solidaridad social y a la disciplina, estaban organizando carreras de motocicletas en la parte sur de la isla, sin ninguna medida de bioseguridad y, por supuesto, poniendo en riesgo también la vida de las personas transeúntes de esta zona. Debo decir, señor gobernador, que aquí la Policía Nacional está haciendo unos controles, pero también quiero aclarar que no se trata de un hecho que estamos haciendo al azar o por lograr molestar a algunos ciudadanos. Sabemos que hay alrededor de 22.500 motocicletas en la isla, que alrededor de 6.000 o un poco más se dedican al servicio informal de mototaxi, y que las motocicletas que se inmovilizan los diferentes puestos de control se hacen por situaciones que nada tienen que ver en este momento relacionadas con la revisión técnico-mecánica, porque sabemos que la administración está en un proceso y esas empresas están en un proceso precisamente para que las personas puedan tener esta revisión técnica de las motocicletas. En este momento se están haciendo el control a esas motocicletas que no tienen luces, que no tienen placa, que no tienen direccionales y que generan un riesgo que, como usted lo menciona, señor gobernador, ha dejado personas lesionadas y en este caso tan lamentable de un menor de edad que está en una situación crítica y que le pedimos adiós y que oramos por su salud. Pero muy a pesar de las actividades de control que se hacen, todavía hay personas que insisten en no tener al día sus documentos tan importantes como el seguro obligatorio. Este seguro obligatorio es sumamente importante precisamente para contribuir a recuperar la salud de esas personas que han sufrido algún tipo de incidente por un accidente de tránsito. Y encuentra uno, desafortunadamente, que algunas personas no le prestan atención a eso y tienen como excusa el aislamiento preventivo de los últimos cuatro meses cuando su seguro obligatorio ha expirado dos, tres, cuatro y hasta cinco años atrás. Entonces queremos hacer una invitación con todo el respeto para que estas personas primero respeten las normas de tránsito y segundo se pongan al día en su documentación especialmente en lo que tiene que ver con los seguros obligatorios porque sin duda en un eventual hecho lamentable como este caso este seguro ayuda a que el sistema médico funcione efectivamente y se le pueda prestar un servicio de salud óptimo y oportuno a las personas que lleguen a sufrir un accidente de tránsito. Bueno, querido coronel, ya para terminar con usted y darle paso a la secretaria de gobierno la gente dice, gobernador, póngase la mano en el corazón la situación económica está mal, no tenemos para técnico mecánica ya está clara que la policía no está solicitando técnico mecánica y hablamos del tema del SOAT la gente, como le digo yo a la policía en este caso que no cumpla pues con esa función primero pues porque es un tema de ley y ojalá estuviese dentro de las excepciones legislativas de los decretos legislativos que emanaron y que han emanado de presidencia de la república el presidente Duque que dijese que la policía no puede pedir SOAT yo soy consciente de eso pero nosotros como servidores públicos también tenemos una normatividad y creo que también, mi coronel, sé que hay situaciones donde han sido flexibles pero también hay, la comunidad dice que en ciertos momentos son algunos, pero la gente son muy rigurosos y no entienden tales situaciones ¿qué podemos decirle para terminar a la comunidad de esa parte, mi coronel? porque ese es el reclamo constante en redes ese es el reclamo constante hacia el gobernador como si yo pues tuviera la responsabilidad directa en que si hay un SOAT vencido de 5 años pues o sea, son cosas que quiere decir que si tú no tuviste un SOAT 5 años tú manejaste un vehículo potencialmente peligroso durante 5 años exponiendo a la misma persona que maneja y a otro y también con la posibilidad de causarles mayores erogaciones es el sistema de salud ¿qué podemos decirle, mi coronel, y con todo el respeto para terminar ese punto y darle paso a nuestra secretaria hoya? Señor gobernador y toda nuestra querida comunidad lo primero que puedo decir es que somos una fuerza pública orientadora, solidaria pero también tenemos que cumplir y hacer cumplir las normas en esta época y en estos tiempos tan difíciles la fuerza pública, nuestras fuerzas militares, nuestra administración realizamos diferentes actividades y campañas de orientación, de prevención y especialmente de sensibilización con nuestros deberes y con nuestras obligaciones, también con nuestros derechos ser solidario no implica ser irresponsable si queremos lograr la prosperidad de nuestra sociedad tenemos que ser sumamente cuidadosos en el cumplimiento de nuestras obligaciones hay algunas personas que desafortunadamente se excusan en estos temas tan sensibles para omitir sus deberes y desafortunadamente ponen en riesgo la vida y la integridad de otras personas entonces, como bien lo decía señor gobernador nosotros hacemos estos controles precisamente para garantizar y ayudar no solamente a la administración sino a aquellas personas a ese otro grupo de personas que cumplen la norma a que la prosperidad sea integral y sea para todos en un puesto de control cuando se verifica que un documento tan importante como el seguro obligatorio no está al día por las excepciones que ha dado el gobierno en los cuatro meses donde la actividad de algunas oficinas que producen estos documentos pues no está al día no hay trabajo de oficina se entiende y se considera esto pero hay otras situaciones como bien lo mencionaba señor gobernador donde encontramos personas que han estado de una manera bastante lamentable omitiendo sus obligaciones y especialmente siendo responsables con su prójimo encontramos documentación de 2, 3, 4 y hasta 5 años que desafortunadamente no corresponde a la situación real y actual y en eso es importante mencionar que nuestro compromiso es cumplir y hacer cumplir las normas también a través de actividades de campañas de prevención que las hemos hecho no solamente en el tema de motocicletas sino también con el tema de violencia intrafamiliar con el tema de tolerancia precisamente para salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos pero sin duda algunas personas se excusan en esto y lo que generan es un ambiente de inconformismo sin aceptar que están incurriendo en actuaciones que perjudican a los demás ciudadanos Bueno, muchas gracias mi coronel rápidamente secretaria nos quedan pocos minutos pero no podíamos desaprovechar de luego las acciones que se han encaminado es un trabajo también liderado por la Secretaría de Gobierno y quiero pues simplemente que menciones rápidamente la estadística que hemos hecho para poder entonces dar por terminado y en el próximo programa si arrancaríamos después de de salud el tema de seguridad nuevamente el tema de servicios públicos educación entonces educación pues va a ir primero porque tenía pues la oportunidad hoy pero desafortunadamente el tiempo en televisión es oro y necesitamos cumplir con eso secretaria buenas noches la comunidad está de tu lado buenas noches doctor buenas noches a toda la comunidad así como lo manifestaba el coronel realmente quiero hacerle un llamado a toda la comunidad del departamento y quiero manifestarles el compromiso que el gobierno departamental en cabeza de usted doctor Eber la policía nacional estamos realizando una tarea para el beneficio de todos en ningún momento queremos disgustarlo molestarlo es importante que la comunidad se concientice de todas las medidas que estamos tomando las cifras lo manifiestan las mismas cifras lo dicen estamos teniendo muchos decretos en estos momentos sé que no ha sido fácil el pico y cédula que deban salir dos veces a la semana pero les hago un llamado a la comunidad que entiendan que el departamento de policías está para cuidarlos en estos momentos todos los decretos que estamos realizando es para el beneficio de la comunidad para el beneficio de todos para el bien de ustedes y para el bien nuestro tenemos muy claro y somos conscientes todo el problema económico por el cual estamos atravesando pero también tenemos que tener claro el tema de la salud si tenemos una buena salud vamos a salir adelante todos debemos trabajar conjuntamente agarrados de la mano con el coronel de la policía en cabeza de usted doctor Eber y necesitamos la ayuda de la comunidad y el acatamiento de todos los decretos que estamos realizando bueno señora secretaria muchas gracias señor coronel Jorge Urquijo Sandoval muchísimas gracias por acompañarnos en este informe y en este programa pues para darle a la comunidad conocer todo lo que ha venido haciendo el gobierno gracias secretaria de gobierno también por el trabajo y el liderazgo de la secretaría quiero antes de despedirme darle un agradecimiento también a la armada nacional por el trabajo que ha venido haciendo en el rescate también de pescadores que han tenido percances en el mar quiero pues manifestar de que tenemos una situación que la conversamos con el coronel sobre unos ciudadanos de estas islas que se encuentran presuntamente al parecer detenidos en Nicaragua pero no tenemos todavía o por lo menos no tengo en este momento la información exacta de lo que está pasando con ellos pero hemos estado pendiente y quiero decirle a sus familias que estamos pendientes con la policía migración Colombia cancillería de aclarar cuál es la situación que está ocurriendo con estos ciudadanos de las islas que presuntamente han sido detenidos en el país de Nicaragua también espero que la comunidad haya entendido que nuestra voluntad es tratar de hacer lo mejor estamos haciendo cosas diferentes quiero agradecer a la asamblea departamental en cabeza de su presidente la mesa directiva a los presidentes de comisión y a los diputados que me acompañaron acá igual a los diputados que en general que han estudiado el proyecto y que ven la viabilidad digamos de nuestro nuevo esquema eso nos va a garantizar y en el próximo programa lo vamos a ampliar mucho más y también invitaré a los diputados de las comisiones respectivas que hoy trabajaron de manera conjunta para permitir que hoy tengamos gracias a Dios en primer debate aprobado el proyecto de la S dando cumplimiento inmediato a la ejecución del plan de desarrollo y también la otra semana si Dios lo permite daremos una explicación sobre los temas financieros y con la planeación también cómo vamos a estructurar los proyectos de aquí a diciembre y cuáles pasarán con vigencias futuras para hacer o continuar su ejecución si Dios lo permite en la vigencia de 2021 agradecerle a Teleíslas por este espacio a todos los televidentes en todo el archipiélago en San Andrés Providencia y Santa Catalina espero que cuando se cuelgue este video en redes sociales lo compartan para que la gente conozca y se masifique cuáles son las medidas que hemos tomado que anunciamos en la primera parte del programa que consideramos son muy importantes para que la gente conozca cuál es el accionar del gobierno de manera directa y no a través de situaciones que tergiversan la realidad de lo público lo público es lo público y desde luego estamos sometidos al control ciudadano al control de los entes de control lo cual les respetamos pero también estamos claros de que somos personas honorables personas con valores que queremos y que tengan una feliz noche gracias gracias y que nos vemos y que nos vemos ¡Gracias!